bien en esta ocasión vamos a entrar a la duele network hola youtube por cierto esta es una prueba a ver qué tal sale este pinche vídeo qué tal edita qué tal se ve si se ve bien pues hacemos más sinopsis a la jodida no quitamos el intro o sea caga ese pinche intro ponemos usuario mi contraseña entramos a duelear conectando listo vamos a echarnos un duelazo acá en el room nos conectamos me conecte ponemos un de chido vamos a perder como nunca pero no hay pedo postear duele a ver vamos a pescar a ver quién cae vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos un pendejo que caiga vamos 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 algún pendejo me vale que su quede ahí está ese güey aceptar usuario cuánto que lo quita vamos a ver qué ponemos roca chinga su madre ah puso roca que puto papel ah puso papel que puto tijeras ah puso tijeras ah papel ah puso papel la roca a maldición le gané jajaja bien vamos a ver primero por puto empiezan los proletores orenota tu madre no empieza vamos a ver qué nos tocó nos tocó ni puta madre ah los microgarn en la mano qué poca madre ese feo tanendo vamos a ver qué puede hacer este vato qué deck trae una carta boca abajo bien tifonazo chinga su madre se destruye puta madre ah me lleva lo que me trajo otra carta boca abajo tanendore no tanendoro monsta o shokan dató flip 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 muajaja monsta o shokan muajaja battle mi monstruo as a mi barrera sagrada mamaron todos mi pedo pobrecitos topos que abusivo de llevarle una mirura a los topos saco pedo con ese vato como se llama foda vulcura fan de blitz le caga ese vato vamos estoy grabando pendejo vamos vamos salgo rápido vamos 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 estos chingados monsta o shokan perfecto me lo negó al desgraciado al cementerio no pues qué chido de toda madre el duelo no mames trabaja una pendejada huevo que hueva los x savers vamos sacarse esto y vamos al cementerio como que especialmente no se quema es un grillo naran polimerizacion vamos a ver que pasa polimerizacion ruinamos este con este a pendejo era el otro bueno ya ni pedo para hacer alegro elemental oscuridad que hace que pedo que divertido no dale pues pinchi hueva con estos vatos en serio 2600 ya cortate la morro monsta o shokan tuna monsta janka sincro shokan 123 contamos defensa vivimos sincro shokan y que guerreros de la chatarra chatarra y los liberamos para convocar a este vato pshua toretu warrior 7 tiene un 3500 el vato voy a activar una pendejada todos moda su ataco me vale verga 1 200 con estos vatos, 3.500 hay tiene, 3.500 imbécil, 3.500, osea no sabes leer o que, puñetas, 3.500, te mueres, pierdes puntos y vas ya, cortatela morro, mucha gente chile neta, por la gente se aburre, rapido, 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 tarjolazo, para lo que ibas a hacer cabrón, ah se le perdió el pinche fight, no lo usó, pendejo, ah si se asoceo hapsto, ahi viene mineos, los 500, nada original, rapido, no, si que le den mascarado, veamos que aquí hay topos, no puedo bajar a este vato, ah si voy, mejor no, vendemos, a ver que pasa chingisumad, en total ya me ganó el wey, vamos a ver que pedo, ahhh que es eso, a puta madre, Woldheimer, a ver que pedo, llámame, llámame, ah no, pendejo, ahi estamos, chocamos como carritos, dale puto, 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 buuua, mató a su hijo neos, nooooo, duró, oh dios mío el mago esquiliado, a lo que me sirve, esquiliate blanca machicia, tu y gota blanca machicia, por que no lo negó, que pedo, que pedo, me esta, me esta trolleando el vato, tiene 25, 600, me quedan 1000 de vida, que puedo ser, haber algo bueno, vamos, vamos dios, oh por dios, mola, si esto, hue, que pedo, mmm, a mi madres wey, falta un bichetuner, no me agarro nombres y voy a donde es, oye, esa es un dedico, es el dedico, la persona es el dedico y que me queda un dedo, acepto, y me ha quedado, acepto, vamos, 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 si estoy valido aquí, en america, nos vamos, dale, ah lo voy a matar, nooooo, taroo, ah lo voy a matar, ah one shot booster no mames que pedo con esa madre lo convocamos normal, si lo convoco normal es en ataque y va con el musuloso si, un arma de suma en el focalismo efecto de necro necro shade bajamos especial de normal imbécil bajamos especialmente en defensa puto desplego, me mato no, no me mato luego al peor de 900 y los mato, si a la verga me vale verga jajajaja 900 esto como se llama turbo buster lo mato a la bitch, puto, va a falta que no sepa el efecto ehhh, me quedan 100 de vida, vamos a ver que pasa toró vamos mátame, mátame, vamos puto ahhh no, no es cierto que es eso ah si, ah si ah bueno ah no atacado no atacado ahí esta, maldita sea que maldita, que maldita, admito derrota buuuu, jeje nice quitamos y pues ya fui a ver otro, otro, otro no, ya duró mucho a ver cuánto va y ahí muere, sale luego grabo otro a ver qué tal salen nos vemos hasta la próxima a ver si gusta y si no gusta pues se pueden en la verga que no me vale a ver, 3, 2, 1